Y uno de los temas que fue un candente durante toda la semana fue el caso de Gabriel Retamoso, el chico que recordamos que fue apuñalado en la madrugada del lunes. Y respecto a su salud y demás detalles, estamos en comunicación telefónica con Soledad, ella es su mamá, para que nos cuente acerca de cómo continúa la salud de Gabriel. Buen día Soledad Lourdes, te habla, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Nos enteramos que a Gabriel le dieron el alta, es una muy buena noticia. Sí, ayer le dieron el alta, feliz, estamos muy felices de tenerlo acá en casa otra vez, a donde siempre debería haber estado. Bien, contame, se lo dieron el día de ayer y cómo continúa ahora, digamos, con su salud. Muy bien, está muy bien. Prácticamente recién lo terminé de bañar, le circularon las heridas y veo que va todo muy bien. Bien. O sea que él, bueno, continúa, le dieron el día de ayer, continúa muy bien. Y ahora él tiene que salir con algún tipo de tratamiento, algo en específico, respecto del lugar donde recibió las lesiones. El día viernes tiene que volver a ver el cirujano, a ver si le retira los puntos, a ver cómo va. Pero hasta ahora va todo bien. Sí que creería que el día que viene ya le estarían sacando los puntos. Vamos a ver cómo sigue. Respecto de la causa, ¿qué tenés para aportar? Porque vos nos habías comentado, bueno, estuvimos hablando también con el fiscal, de hecho, si recordás que había dicho él que pasaba por el juez lo que iba a ocurrir en el día de ayer con el imputado. Me dijo que sigue detenido. Sigue detenido. Bueno, eso es una buena noticia. Sí, que al lunes lo van a notificar a él, pero por lo que ya quedaba detenido, me dijo. ¿Él está detenido acá en Varadero? No, por lo que tengo entendido yo, está alojado en San Pedro. Alojado en San Pedro. Bien, bueno, seguiremos entonces de cerca, como lo hicimos en estos días, de cerca a la causa. Y bueno, lo mejor para que siga evolucionando muy bien en esto que ya estamos prácticamente, porque que le hayan dado el alta casi una semana, la verdad que es muy satisfactorio. La verdad que sí, la verdad que sí. Después de lo que pasó mi hijo, que fue muy grave, porque es grave, lo dijo el doctor, estamos en casa y es cosa de no creer. Yo cuando me lo pasaron a sala, ya antes de ayer, yo ya no lo podía creer. Y ayer cuando llegó el doctor y nos dijo a casa, ya podía que estaba, no sabés, me volvió el alma al cuerpo. ¿Qué querés que te diga? Vos recién cuando te llamé me contabas que él los estabas curando, lo tenés que ayudar en un montón de cosas más, porque por supuesto él ahora volver a lo que sus tareas habituales debe tener alguna que otra complicación. Sí, sí, todo. Hace de cuenta que tengo a mi bebé en casa de nuevo, chiquito, porque a él hay que bañarlo, hay que acompañarlo, por si le da mareo hay que estarle encima, así que sí, hay que acompañarlo y es mucho. Bueno, también te cuento, anoche no tuve una buena noche, estuve con muchas pesadillas, viste, se levantaba así gritando, cosas así, tuvo una noche media complicada. Pero hoy, si Dios quiere, ya va a haber un psicólogo, vamos a ver si lo puede ayudar un poco a salir de este trauma. Te agradezco mucho la comunicación, Soledad, y bueno, nos alegra mucho que ya haya recibido el arte a tu hijo. Muchísimas gracias, y gracias por estar cuando lo necesitamos. Por nada, que sigan muy bien. Muchas gracias. Estábamos hablando con Soledad, ella es la mamá de Gabriel Retamoso, recordamos es el chico que fue apuñalado en la madrugada del lunes, que sufrió lesiones en bloquees, tuvo muy comprometido el hígado, los pulmones, y bueno, nos alegra mucho esta noticia de que le hayan dado el alta en la tarde de ayer, y bueno, ahora continuar con las curaciones correspondientes y lo que asemeja para su recuperación, pero por lo menos ya se encuentra en su casa. Y otra buena noticia que, en base a lo que había dicho el fiscal, que ya pasaba por parte, la situación del detenido pasaba por parte del juez, que él mismo sigue detenido y por lo menos hasta el lunes, que es cuando será notificado y él mismo está alojado en la dependencia de San Pedro.